...que se realizaran distintas partes del país, particularmente Veracruz, donde se registró el homicidio de Regina. A la misma hora, en la Ciudad de México, se realizaría una marcha plantona para la Secretaría de Gobernación y en 14 ciudades del país se realizó algún acto conmemorativo exigiendo la libertad de expresión. Para ella va a pasar, integrante de la Organización Periodistas de Pie, es necesario que las instituciones de protección a periodistas trabajen para que no se sigan poniendo en riesgo a las personas que se encuentran ejerciendo esta profesión. Periodistas, defensoras de derechos humanos y ciudadanos solidarios, realizaremos un acto conmemorativo para recuperar a Regina, para exigir justicia para todos los casos y para manifestar nuestra solidaridad a los periodistas que todos los días luchan contra el silencio. La manifestación fue convocada por distintas organizaciones como Yo 632, Jalapa, Núcleo 19, Reporteros y Fronteras, Freedom House, Periodistas de a Pie, Los Quedemos Vivos, entre otras ruedas de periodistas del país. Nuestro compañero Darwin Ball era el nombre de los periodistas asesinados y desaparecidos para recordarlos este día. Gustavo Alonso Acosta, María Esther Aguilar Casimira, Lodegario Aguilar Lucas, Guillermo Alcaraz Trejo, Ramón Ángeles Alpa, José Vladimir Antuna García, Pedro Arguello, Francisco Arrata Salguerra, Marco Antonio Ávila García, doctor Manuel Baez Chico, José Barbosa Mejaral, Hugo Barragán Ortiz, Eliseo Barrón Hernández, Teresa Bautista Merino, Iracema Becerra Jiménez, Miguel Ángel Buero Méndez, Ángel Castillo Corona, José Luis Cerda Meléndez, Mateo Cortés Martínez, Alfonso Cruz Cruz, Bonifacio Cruz Santiago, Miguel Ángel Dominguez Zamora, Mauricio Estrada Zamora, Félix Alonso Fernández, Gustavo Flores Trenado, Alejandro Zenón Fonseca Estrada, Manuel Gabriel Fonseca Hernández, José Emilio Galindo Robles, José Antonio García Bach, Federico Manuel García Contreras, Dolores Guadalupe García Escamilla, David García Monroy, Gerardo Israel García Pimentel, Raúl Régulo Garza Quirino, Raúl Guido Guerrero, Rocío González Trámbara, José Alberto Guajardo Romero, Gerardo Guevara Domínguez, Marielvira Hernández Galeano, Selena Hernández León, Juan Carlos Hernández Munoz, Gabriel Q. Córdoba, Jean Paul Ibarra Ramírez, José Alfredo Jiménez Mota, Gamaliel López Castillo, Agustín López Molasco, Moel López Ollir, Antonio López Ortiz, Misael López Solana, Miguel Ángel López Velazco, Guillermo Luna Varela, María Elizabeth Macías Castro, Raúl Marcial Pérez, Roberto Marcos García, Juan Daniel Martínez Gil, Salón Antonio Martínez Gutiérrez, Raúl Martínez López, Saúl Noé Martínez, Regina Martínez Pérez, Felicitas Martínez Sánchez, Marco Aurelio Martínez Tifilina, Jesús Zambalio Mejía Lechuga, Carlos Ortega Melo Zampo, Luis Daniel Méndez Hernández, Humberto Méndez Rendón, Humberto Millán Salazar, Martín Javier Miranda Viles, Norberto Miranda Madrid, José Miranda Virgen, Ernesto Montañez Valdivia, Julio Manuel Morales Fernón, Roberto Javier Mora García, José Manuel Lava Sánchez, Jorge Ochoa Martínez, Rodolfo Ochoa Moreno, Hugo Alfredo Olivera Cartas, Jaime Arturo Olvera Bravo, Yolanda Ardaz de la Cruz, René Horta Salgado, José Luis Ortega Mata, Evaristo Ortega Sárate, Francisco Javier Ortiz Franco, Rafael Ortiz Martínez, Francisco Ortiz Monroy, Evaristo Pacheco Solís, Rosendo Pardo Azuna, Gerardo Paredes Pérez, Enrique Perea Quintanilla, Julio César Pérez Martínez, Candelario Pérez Pérez, San Alejandro Clemos Rosales, Jorge Rabago Valdés, Amado Ramírez Villantes, Fabián Ramírez López, Miriam Denise Ramos Delgado, José Reyes Van Vila, Emanuel Salvador Reyes Chávez, Rodolfo Rincón Tafareño, Oscar River y Zulza, José Armando Rodríguez Caneón, Gregorio Rodríguez Hernández, Claudio Rodríguez Fiera, Juan Francisco Rodríguez Ríos, Esteban Rodríguez Rodríguez, Brendan Crowley, José Luis Jiménez, Paulo Aurelio Ruelas Barraza, Luis Emanuel Ruiz Carrillo, Francisco Javier Salas Rojas, Hugo Sánchez y Gustavo, Adolfo Sánchez Guzmán, Luis Carlos Santiago Orozco, Isael Tamayo Hernández, Ramiro Tellez Contreras, Valentín Valdés Espinosa, José Valdés Macía, Flor Vázquez López, José Alberto Velázquez López, Rafael Villapuerta Aguilar, Miguel Ángel Villagón Més Valle, José Luis Villanueva Berrón, Enrique Villacaña Valomárez, Ana María Marcela Yajas Inés, Adrián Silva Moreno, Jaime Guadalupe González, Alonso de la Colina y Daniel Martínez Masalvino.